Hola, soy Massimiliano Fernández, profesor de la Asignatura de Estructura Social Contemporánea, que está contextualizada en el área del conocimiento de Sociología y comprende el estudio comparado de las instituciones y los procesos básicos de la sociedad contemporánea, haciendo especial énfasis en el análisis de la sociedad española actual. De acuerdo a este objetivo primordial, se estudian las estructuras y las dinámicas de las sociedades avanzadas contemporáneas. Se parte de la idea de que la labor del profesional de la publicidad y las relaciones públicas requiere la capacidad de analizar e interpretar correctamente el medio social en el que transcurre su actividad mediante una visión de conjunto contrastada y relacionada. Se trata, en consecuencia, de tener un conocimiento más profundo, académico y científico de la sociedad en la que vivimos, más allá del conocimiento superficial, profano o superfluo, adquirido, sin estudios rigurosos, contrastados y documentados. Es decir, que para poder operar en ámbitos sociales y comunicativos, como los de la publicidad y las relaciones públicas, se precisa conocer profundamente la realidad y las estructuras que la conforman, como la estratificación social, las clases, el estatus, los roles, el cambio, el conflicto, la movilidad, la desigualdad, la exclusión, el consumo, el estado de bienestar, las transiciones demográficas, los fenómenos migratorios, la evolución urbana, la globalización, la familia, el parentesco, las estructuras económicas, el mercado de trabajo, el sistema educativo y sus políticas, el hecho religioso y su estudio científico, el poder político, los movimientos sociales. Para ello, contaremos con unas bases teóricas recogidas en el manual de la asignatura Estructura Social, Teoría y Recursos Didácticos, que publiqué en el año 2011 en la editorial OMM, ubicada en nuestro campus. El libro dispone de numerosos test de autoevaluación para que el alumno contraste sus conocimientos y de estos test van a salir la mayoría de las preguntas del examen teórico, cuyo valor es un 75% en la puntuación final. Como este año se ha actualizado el programa, les aportaré los temas nuevos que no están en el libro o si da tiempo editaré una obra actualizada al hilo del programa. Asimismo, se realizará un trabajo práctico que explico a continuación. Antes quería pedir que el alumno esté atento a estas indicaciones, tanto del vídeo como incluidas en la página web de la asignatura, para evitar consultas sobre aspectos ya explicados, lo que denotaría desatención y no puntúa positivamente. Las consultas deberían centrarse en aspectos que no queden claros o que no se entiendan. Me refiero a continuación a los trabajos prácticos, que valen un 25% de la nota y que consisten fundamentalmente en un trabajo de documentación e investigación, no refundición o refrito teórico. Y será sobre un tema de actualidad que responda a un epígrafe del programa citando siempre la procedencia exacta de toda la información extraída de fuentes que no sean propias. La extensión no es muy amplia, seis páginas, incluida la bibliografía, pueden ir incluso sin portada, siempre que lleven al principio el título y el nombre del autor en letra Times New Roman de cuerpo 12 y con espaciado o interlineado de 1,5 puntos. La puntuación, como digo, es el 25% de la nota final. Quiero que tengan en cuenta estas cuestiones sobre la elaboración y redacción de este trabajo que deben ser textos originales. Cuando se empleen fragmentos ajenos estarán citados entrecomillándose si son literales. El plagio, saben ustedes, es un delito y la puntuación en este caso es de cero, de forma que no se valora el resto del trabajo ni se puede realizar otro sustitutorio en la convocatoria ordinaria. Los trabajos universitarios además deben presentarse en correcta redacción, sintaxis, acentuación y puntuación y evitando la repetición abusiva de palabras mediante la utilización de sinónimos u otros recursos, revisando bien todo lo escrito. La fecha de entrega es el 31 de marzo de 2016, de forma que tienen tiempo, pueden ir empezando si quieren, pueden ir documentándose, pero en fin, tienen tiempo suficiente. Objetivos de la práctica y el resultado del aprendizaje esperado, bueno, se pretende con estas prácticas que el estudiante realice trabajos de investigación basados en documentación, que adquiera hábitos y rutinas científicas que le permitan luego afrontar un trabajo fin de grado sin problemas, incluso en prácticas profesionales basadas en la adecuada documentación y en procedimientos y métodos científicos, no en el improductivo copiar y pegar. Hay que decir también que se trabaja en metodología y técnicas para el estudio de la sociedad, que son susceptibles de desarrollo de todos los temas del programa, estructura social, estratificación, desigualdad, población, espacio urbano, parentesco, sociedad, economía, mercado de trabajo, educación, religión, sociedad, política, movimientos sociales, todos los que he mencionado antes y que tienen en el programa y por lo tanto no lo vamos a repetir, la metodología es de resolución de problemas, estudio de casos, análisis, trabajo autónomo del estudiante, revisión bibliográfica y documental, documentación e investigación propia, referencia a fuentes, etc. Se van a utilizar esta guía de trabajo práctico que les paso indicada al principio con aspectos sobre la evaluación de la práctica y la bibliografía proporcionada en la guía. Ejemplos de análisis y elaboración de artículos en revistas científicas de sociología, los pueden consultar. Se recurrirá al foro u otro recurso de la plataforma para aclarar posibles dudas una vez que el alumno haya leído todo lo indicado sobre la práctica. Repito, lean y atiendan primero a estas explicaciones. Van a tener la evaluación por el registro del campus, indicaciones precisas sobre el modo de evaluación de la práctica, se las adelanto. La introducción, explicando los objetivos y presentando las principales fuentes y métodos, es el 20% de la práctica. No se exigen hipótesis en este trabajo, aunque aumentan la valoración. El texto bien estructurado y organizado con referencia puntual a las fuentes, es el 50% de la nota de este trabajo. Conclusiones propias extraídas del texto y vinculadas a los objetivos, 20%. Y la bibliografía, cibergrafía o geografía citada en el texto, solo la citada y toda la citada, que vale el 10% de la nota. De forma que ustedes saben ya cómo va a ser evaluada cada parte del trabajo y no omita ninguna, evidentemente. En cuanto al estudio teórico, del 75%, tienen el manual, lo tienen también desarrollado en este libro que he comentado antes, Estructura Social Contemporánea, teoría de recursos didácticos, de la editorial OMM, que como digo, intentaré actualizar o pasarle los temas que han podido quedar actualizados este año, fundamentalmente. El objetivo, finalmente, es que el alumno adquiera un bagaje conceptual y metodológico en forma de conocimiento y destrezas que le ayuden a comprender los principales rasgos de la estructura social, potenciando la formación de una visión personal y crítica sobre las principales dinámicas y problemas de nuestras sociedades. La asignatura, entonces, pretende dar satisfacción a un objetivo básico en la formación del futuro profesional, de la publicidad y las relaciones públicas, las capacidades de analizar e interpretar adecuadamente el medio social en el que transcurre su actividad, de modo que pueda disponer de una visión de conjunto contrastada y relacionada. Se trata también, en consecuencia, de adquirir un bagaje sociológico, conceptual y de corriente de pensamiento imprescindible en universitarios con un título de grado, especialmente en asignaturas de ciencias sociales y de la comunicación. En cuanto a los contenidos, no voy a insistir, como digo, tienen ahí el programa, lo pueden consultar en la página web. Primero, una aportación al conocimiento de la estructura social y a la metodología, para que ustedes la puedan utilizar en el trabajo. Y luego empezamos a desarrollar los temas, estratificación social y desigualdad, que es la estratificación, la legitimación, la movilidad, la exclusión social. En el tema 3, población y espacio urbano, las transiciones demográficas. En el tema 4, familia y parentesco, familia contemporánea y sus cambios. En el 5, sociedad, economía y mercado de trabajo, globalización, estructuras económicas. En el tema 6, está dedicado al sistema educativo, revolución cultural educativa, procesos de logro. En el 7, estudia el hecho religioso, la religión interpretada científicamente. En el tema 8, el estado, poder político, movimientos sociales. Y la bibliografía, pues la tienen también en el programa, como manual vamos a utilizar este libro de estructura social. Hay otros textos interesantes, como el de Anthony Gide, Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas. De Giovanni Sartori, también premio Príncipe de Asturias Sociales, como el anterior. La sociedad teledirigida, la tierra explota, etc. En definitiva, pues se va a tratar de que puedan seguir bien la asignatura a través de la página web, de la forma que les hemos comentado. 75% la prueba teórica, 25% el trabajo práctico. Por favor, si quieren dirigirse al profesor, mejor que lo hagan a través de la página web, del aula virtual, no del correo personal, que siempre está un poco más saturado y resulta más difícil guardar y administrar los mensajes. Pues muchas gracias, espero que tengamos un curso fructífero y que con trabajo, seriedad y rigor cosechemos excelentes resultados.